Voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a leer, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede ser la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele la pena, se humila ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a leer, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a leer, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la A mover Nos acompaña con la palvita arriba Y vive el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué? ¿Si duele la pena, se humila ¿Y para qué? ¿Sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla Arriba la palvita Voy a leer, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a leer, voy a gozar Vivir mi vida, la, la, la Viva la vida, mi vida, mi vida, mi vida Es el movimiento Sube la mano, mueve el sueldo Así muere que hay movimiento Voy a leer, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a leer, voy a gozar Vivir mi vida, la, la, la Voy a leer, voy a gozar Vivir mi vida, la, la ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos! ¡Banísimo! Bueno, esperando que parezca el reino, ¿no? ¡Qué hermosa eres, chica!